Ven Ven que te quiero sentir en mis brazos amándome Ven que te quiero decir todo lo que te quiero Ven gozaremos los dos al calor de mis besos y tu pasión Ven no te alejes de mi que no vivo sin ti Ven vamos a recordar donde nos conocimos Ven quiero sentir calor de tus labios divinos Ven no quisiera saber que existe otra vida si no estás tú Ven que en un beso de amor moriremos también Ven vamos a recordar donde nos conocimos Ven quiero sentir calor de tus labios divinos Ven no quisiera saber que existe otra vida si no estás tú Ven que en un beso de amor moriremos también Ven que en un beso de amor moriremos también Ven no quisiera saber que existe otra vida si no estás tú Ven no quisiera saber que existe otra vida si no estás tú